Y como ya tenéis prácticamente que he estado en la comisión que he podido ir a la mano, simplemente por la oportunidad de explicarles protocolarias para juntarles por venir, especialmente con las instituciones que usamos en el proyecto desde hace ya años, porque hace un periodo que tiene que ver con una industria que empezamos en Sevilla, después de desarrollarse el ECU, primer año por desarrollarse el estudio, y la idea era cómo pensar en las ciudades a partir de ciudades, arquitecturas, urbanismo, sobre los que con la naturaleza y con la etnología, a partir de la variedad del usual, de hecho, la arquitectura tiene que tener un encargo de la arquitectura en el momento, pero prácticamente se podría cambiar el timbro y el marido de la galera, porque desde hace falta los pies se ayudaban a pensar un poco de las ciudades contemporáneas a partir de la audiovisualidad, un sentido más generoso de la palabra, incorporando discursos y análisis que vinieran de manos de expertos y acompañados de las manifestaciones. Los expertos proponen un poco la metodología. Bueno, en este caso, el Cello hay que estar con nosotros, porque ya lo conocéis, y bueno, lo que se hace que lo conocéis, también se hace un momento para reconocerlo, digamos, porque hace muchos años que sigo de cerca, porque la historia de Arcelín y su primera relación con Néstor Anday, es un proyecto que no se tuvo una extrema duración, preguntencia duración desde mi punto de vista, una experiencia, creo, que es en Platt, a partir, digamos, de las reivindicaciones artísticas en la ciudad, también de alguna manera pensar en el papel del arte, y después, digamos, un poco su evolución como crítico de arte, escritor, la persona que piensa, que piensa las prácticas artísticas de una manera coherente y bastante radical, su blog, o leer sus artículos, en medios de comunicación, que están esperados en el reivindicaciones, pero a la vez también, en cierto modo, yo les tengo que dar un poco las gracias, porque para mí, el jugo como otro de los muchos hijos de, en el trabajo de Artelecu, muchos hijos e hijas, en cierto sentido, ahora mismo, porque es una persona que vincula muy bien la presencia de un número determinado de artistas, que, en cierto modo, son significativos en el programa del arte contemporáneo internacional, y que, en cierto modo, justifican la existencia de proyectos como Artelecu, Tabacalera, o iniciativas que dan sentido, digamos, que la institución pública pueda, que permita, digamos, un poco las prácticas artísticas más a la realidad. De hecho, este proyecto se inscribe precisamente en esta actuación, empezamos, a hacer, empezamos con 2016, cuando yo vine, el proyecto de la Universidad de Sevilla aquí, gracias a Kisina Enea, la alianza de Kisina Enea y los fundos de la Bacalera fue la primera alianza que ahora sigue siendo, digamos, un poco el leite sobre el que se sujeta el programa, y de hecho, no es banal, tampoco decir, que el programa de los TV6 es también un poco el momento en el que la Bacalera me creaba con más fin, más potencia, y en el radio, de una manera, espero que que es un tíger y una relación nutricionaria, porque es una necesidad natural, y la Bacalera contribuirá a que esa vecindad pueda enriquecerse y fortalecerse este ciclo corto de cuatro años que vamos a compartir, espero, cuando antes se hagan. he dado las gracias a vosotras y vosotras por estar aquí y saber, voy a deciros que mañana, hoy, después de la intervención de Pepe de Pello, bueno, se me ha olvidado dos cuestiones muy importantes de esta colaboración, el proyecto de arquitectos que están desde el principio y la escuela de arquitectura, que son otra vez para pensar también la colaboración del llamado institucional y las complicidades de alguna manera que tienen que ver con los trabajos que contamos en el proyecto de arquitectónico que se hagan. A vosotras, que están bien, que estéis aquí y a vosotras que se hagan. Respecto a la metodología, peyeron una intervención generalmente suficientemente larga para que no sea excesivamente larga, y de todas formas la medida la tiene él, no sé cuál será, pero nosotros hemos dicho que no se va a hablar demasiado tampoco, no va a ser la conferencia de las películas largas, pero para que la presentación no suficientemente excesa, o para que tengáis una reflexión de por qué el queimaba y la película que viene ahí. Como se va a acabar la cuestión de la película que se va a estar viendo que hay de los seis, la sella es una cuestión de hacerla por favor cuando vuelve a acabar la intervención y no esperéis a grabar la cantidad de la película porque para eso hemos juntado el taller de mañana que sabéis que está extremadamente pensado para que ahondéis con más profundidad no solamente en las materiales de queimadas y en otras reflexiones no partíquen los materiales y otros materiales y los materiales que hay que presentar la mañana en el taller. Y nada, gracias a ti. Gracias, Santi. Casi me pongo rojo con tu presentación. Bueno. Bueno, como decía Santi, más que una conferencia lo mío va a ser una presentación, una presentación larga que voy a intentar que acabe antes hay eco, eco, ¿no? Que acabe antes de las ocho porque también hay que hacer el cambio, hay que meter la película, hay que hacer un empalme y luego la película dura 112 minutos, o sea, nos vamos a alargar aproximadamente hasta las 10 menos cuarto, 10 menos 10, entonces no me voy a alargar mucho. Bueno, recibí la invitación de la mano de Oyer Echeverría este último verano y él me trasladó un poco la idea de esta edición de arquitectura lenguajes fílmicos y la estrecha vinculación que este año la edición tenía con el proyecto Tratado de Paz, Asedio, Incendio y Reconstrucción de San Sebastián que como sabéis el propio Santi y Pedro G. Romero pues han estado trabajando y bueno, estaba todavía a la vista la exposición de San Telmo e inmediatamente una vez que Oyer me he trasladado ese marco se me ocurrió una película que la he la he visto muchas veces, la me gusta mucho, la he estudiado, de hecho, actualmente, bueno, actualmente, desde hace aproximadamente varios años tengo un pequeño proyecto, un texto y un pequeño proyecto de edición de póster conjuntamente con Asi Hermendizábal alrededor de esta película de Queimada y otra película de los años 80 de un director inglés que se llama Alex Cox que se llama Walker y bueno, estamos haciendo una pequeña edición alrededor de estas dos películas que de alguna manera están relacionadas y me parecía que Queimada que es una película de 1969 de Gilo Ponte Cormo podía establecer una serie de conexiones fundamentales con la fecha de 1813 con la quema y el saqueo de la ciudad de Donosti por las tropas anglo-portuguesas supuestamente los aliados nuestros en las guerras napoleónicas cuando los enemigos eran los franceses porque Queimada es una película que transcurre unas décadas después entre 1840 y 1860 y es una película que tiene en la lucha o el conflicto entre diversas potencias coloniales su eje principal y especialmente los británicos es decir la colonia británica y la colonia portuguesa entonces pues bueno pues me decidí por esta película que es como digo una realización de 1969 y que tiene un doble título que es Queimada es el título que adquirió en España y en Portugal y como es conocida pero es una producción de la United Artists es una producción una gran producción hollywoodiense que tiene otro título que se llama que lleva por título Burn con imperativo Burn es decir el hecho de quemar como con imperativo de quemar el porqué yo no voy a no voy a hablar demasiado de la película a nivel descriptivo y hay muchas anécdotas que preferiría comentarlas mañana en relación por ejemplo al título a la diferencia de títulos entre bueno una versión de aquí y una versión como americana o hollywoodiense pero quizás me interesa comenzar por por el hecho de que todo cine tiene un componente alegórico o importante y que Imada es precisamente una película que asentándose en una narración del siglo XIX tiene un componente alegórico que vamos que es completamente actual y que al mismo tiempo puede servirnos para 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 desentrañar algunas contradicciones históricas quizás está bien hacer una pequeña semblanza de Gillo Ponte Corvo que es el cineasta italiano que dirigió Queimada porque él unos años antes había hecho una película que se llamaba Capó que es una película sobre el holocausto y es una película de 1961 que se ha hecho famosa por una por una crítica que el cineasta y crítico Jacques Ribet entonces en calles de cinema realizó de esta película en el año 61 alrededor del traveling de Capó de una escena muy concreta de Capó que se tituló La abyección y que en un momento de la crónica decía lo siguiente de Capó aquel aquel que decide en ese momento hacer un traveling de aproximación para reencuadrar el cadáver en contrapicado poniendo cuidado de inscribir exactamente la mano alzada en un ángulo de su encuadre final ese individuo solo merece el más profundo desprecio el individuo es Gilo Pontecorvo se refiere a una escena muy concreta de la película en la cual una chica intenta escapar de un campo de concentración una judía y se queda atrapada en el alambre de espinos y se queda electrocutada entonces hay un momento muy concreto en el que Pontecorvo realiza un pequeño traveling hacia la figura de la muchacha encuadrando de una manera muy estetizada muy estética la mano es decir es un elemento como muy estetizado y la lógica de 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 Rivet y básicamente todo el círculo de calles de cinema surge un debate muy importante en relación al modo de representación del horror teniendo un precedente muy importante unos años antes como fue la película de Alain Genet Niebla y como es Niebla y Noche y Niebla del año 55 que de alguna manera sentó un precedente muy importante en los modos de representación de digamos de de la Shoah poco después es decir Gilo Pontecorvo en ciertos círculos ha sido más conocido por esa crítica de Rivet que por su cine y ha acarreado esta crítica como un como un estigma pero poco después cinco años después Pontecorvo va a realizar la batalla de Argel en 1966 que es una película que describe el proceso de independencia de Argelia y el proceso de la decolonización y especialmente de la guerra de guerrillas de los argelinos contra la colonia francesa contra los colonistas franceses y de alguna manera la batalla de Argelia es un precedente ineludible en el llamado cine político es de hecho está considerada como una película que da nacimiento a un género y que se caracteriza por el empleo de técnicas documentales de blanco y negro con un gran realismo con un aspecto muy realista pero al mismo tiempo muy verosímil en el hecho en cómo trata los diferentes atentados y la violencia y como digo es una película que ganó el León de Oro en Venecia y que utiliza elementos de reportaje diferentes zooms etc. es una película que de alguna manera ha marcado un tiempo y de hecho por ejemplo el otro día me comentaba Leire San Martín que el Reina Sofía en la exposición de la colección de la revuelta a la posmodernidad que es la presentación de la colección de los años 50 60 y 70 la batalla de Argel es como la película que da comienzo o un documento fundacional en esa narración es una película que también de alguna manera da nacimiento a un movimiento que se denominó Tercer Cine o Circinema que es un cine que surge en los años 60 y que tiene algunos de sus fundamentos son pues el neocolonialismo la crítica al sistema capitalista al modelo de Hollywood y tiene como finalidad realizar un cine comprometido comprometido con la emancipación social y cultural y establece el término Circinema establece un paralelismo entre primer cine es decir el cine vinculado a Hollywood o el cine mainstream un segundo cine que podría ser el cine de autor el cine europeo el cine de arte y ensayo y este tercer cine Circinema que obviamente es por un lado el cine del tercer mundo y es el cine digamos comprometido con la lucha política y con las causas revolucionarias y los procesos de colonización etcétera etcétera entonces bueno habría que enmarcar la batalla de Argelia en los años 60 que es una década marcada por la expansión geográfica de los conflictos sociales por la diversificación de intereses intelectuales hacia otras zonas del planeta bueno como sabéis hay hechos importantes en la década de los 60 no solamente mayo del 68 también los procesos en diferentes países africanos y de América Latina la revolución cubana etcétera esta es la imagen de la batalla de Argel que mañana tendremos oportunidad de analizar y Keimara Burn es una película completamente distinta es una película en color es una producción de Hollywood que se apropia del género de aventuras y se asienta a mediados del siglo XIX narrando el conflicto entre los colonialismos británicos y portugués para controlar la producción y el comercio del azúcar de la caña del azúcar en el Caribe y las Antillas y de la lucha de los nativos contra sus amos esta diapositiva es interesante porque bueno aparecen las diferentes islas de las Antillas y aparece especialmente la antiguamente llamada isla de Santo Domingo que posteriormente se dividió en Haití y República Dominicana Haití bueno había una parte de la isla de Santo Domingo que estaba en manos de la colonia francesa y otra parte estaba en manos de la colonia española como el tiempo la isla se dividió en estas dos naciones y el fantasma de Santo Domingo entre comillas o el referente de Santo Domingo es un hecho fundamental en la historia porque es el primer caso en el cual la rebelión de la población indígena sometida al sistema de la esclavitud y a a sus fuerzas a sus potencias colonizadoras condujo una revuelta una revolución que condujo como digo a la emancipación y a la evolución de la explotación y a que bueno ambos divinieron en estados independientes de hecho las primeras revueltas de esclavos esclavos todos ellos venidos de África porque este es uno de los rasgos fundamentales del colonialismo digamos el arrasar con la población indígena y el suplantar a la población con esclavos negros traídos de África entonces Santo Domingo CIT República Dominicana forma de alguna parte el telón de fondo el background histórico sobre el cual una película como Caimada se basa que es una película completamente de ficción podríamos decir que es una película de ficción basada en hechos reales pero que se permiten muchas licencias históricas se permiten muchas licencias históricas y como digo antes la alegoría funciona en ese sentido como una herramienta que permite relacionar causas particulares con problemas universales etc y teniendo en cuenta que el azúcar ya desde el siglo XVI desde el 1500 en adelante se convierte en una mercancía importante cara para Europa y el comercio de la caña de azúcar pues se implanta bueno se empieza a explotar ya en el siglo XVI y llega a España a través de las Islas Canarias pero cada una de las potencias de alguna manera van a tener todas ellas intereses económicos muy concretos tanto Francia y de hecho por ejemplo ahora hay un montón de centros o algunos centros culturales incluso en Francia como el CPC de Burdeos que han sido en su momento grandes almacenes de materias y de especies vinculadas a las colonias Francia Portugal España y sobre todo Reino Unido Inglaterra que es digamos la potencia que va a tener un dominio marítimo más importante en gran parte de estas pequeñas islas de las Antillas Es queimada voy a ir controlando el tiempo hay bastante todavía porque tengo mucho es queimada lo que he hecho en vez de enseñar de alguna manera estilos o imágenes de la película he hecho una recopilación de todo el arte gráfico de de posters de queimada y voy a ir pasando unos otros es decir el género de queimada o queimada como una película es digamos lo que es un caballo de Troya es decir es una película realizada con una superproducción americana con la United Artists de por medio y que utiliza una herramienta o articula un instrumento que es una estrella de Hollywood que es Marlon Brando como una estrategia subversiva dentro del sistema pero esto es algo como muy propio de la época en la cual diferentes directores incluso Costa Gabras o el propio Godard utilizaban por ejemplo en el caso de Jane Fonda algunos artistas muchos de ellos comprometidos políticamente o no como Jane Fonda para recaudar fondos y para convertir producciones que tendrían problemas para ser aceptadas como dentro del sistema mainstream y queimada es una de esas películas que un director italiano con su equipo de guionistas italiano que ha realizado unas producciones en Italia porque la batalla de Argel es una producción italiana tiene acceso a Hollywood y tiene acceso a una película de gran producción y al mismo tiempo que es Un caballo de Troya es una película que realiza un enfrentamiento como veréis muy complejo muy dialéctico entre esta figura de la estrella de Hollywood que es Marlon Brando con un actor bueno un actor un no actor que en la película es José Dolores que es una persona que el Gilo Ponte Cormo descubrió haciendo localizaciones en la isla de Queimada bueno Queimada es un nombre ficcional y es un un campesino que Ponte Cormo bueno descubrió y le animó a enfrentarse en un duelo interpretativo con Marlon Brando en la película bueno aquí tenéis a ellos dos entonces de alguna manera es una película que ya establece una relación interesante entre ese primer cine primer cine mainstream de Hollywood y un tercer cine porque si algo caracteriza en esta división de tres cines primer cine segundo cine y tercer cine es que continuamente se establecen como relaciones entre ellos hay unas películas que pertenecen solamente a un digamos a un estilo pero la mayoría establecen como diferentes conexiones entonces la idea de género este género de aventuras es un es un disfraz de alguna manera es un es un cine de acción es un cine bélico muy dinámico que es como digo un señuelo para la realización de un tipo de cine muy político muy ideológico y muy muy militante y que poco después va a tener algunos ejemplos muy importantes por ejemplo el director Costa Gabras va en el mismo año 69 va a rodar Zeta que es una película de cine político muy importante una vez más que utiliza ficción basada en hechos reales o poco después el propio Costa Gabras va a realizar Estado de Sitio en Uruguay o por ejemplo Patricio Guzmán va a realizar en género documental la batalla de Chile en el año 73 que recoge de alguna manera el golpe de Estado de Pinochet y la situación en Chile entre la llegada entre la llegada de Salvador Allende y el golpe militar de Pinochet y estamos hablando de un momento muy caliente en el cual el cine deviene en una herramienta de crítica y en una herramienta al servicio de la clase intelectual y bueno aquí tenéis otro póster vais a ver hay un montón de pósters hay varios toda una estirpe de pósters y una cuestión importante en queimada es la es la estética es decir es una película comprometida con una estética lo que se llama la estética del realismo es decir se articula en 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 una línea narrativa en la cual se puede de alguna manera el director puede generar unos procesos de identificación con la audiencia de manera que el cine puede servir como una representación de una colectividad o de un impulso de una de un como decir de un sí una tendencia a a utilizar una forma narrativa épica con una leyenda una narración es decir un tipo de cine que parece ingenuo a primera vista o parece incluso tópico pero que no lo es en absoluto es muy consciente de lo que está haciendo y esta película concreta podríamos definir que forma parte de un tipo de realismo de Hollywood que se opone a digamos las rupturas de las reglas más propias del modernismo en cuanto a la subversión de las formas que bueno pues como sabéis está ejemplificado por movimientos cinematográficos como la novel del book Godard etcétera etcétera es una película que también establece un alejamiento de las teorías de distanciamiento de Bertolt Brecht y que intenta generar una empatía con el espectador a través de la identificación del afecto y de un proceso de una conexión muy fuerte una identificación muy fuerte con el espectador hay que tener en cuenta que digamos en el ámbito de la izquierda o del marxismo es precisamente este estilo del realismo el que se convierte o se ha convertido históricamente en la estética predominante o en la teoría oficial de la representación de las diferentes representaciones de la historia del proletariado etcétera y aquí bueno el debate del realismo es muy amplio y no solamente incluye realismo socialista sino diferentes diferentes líneas y diferentes genealogías muy difíciles de resumir o definir en este momento en este momento tan breve pero hay una cuestión importante que es la cuestión de 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 como una historia centrada en dos personajes individuales puede funcionar como una representación de un proceso colectivo y entonces Ponte Corvo y la gente que realiza esta película lo hace a través de la tipicidad este concepto de lo típico del tipo que señala la capacidad para representar para representar situaciones típicas mediante personajes típicos que responden a una tipología en este caso es la idea del héroe o la idea del contrahéroe y la cuestión de esta tipicidad se va a establecer en la relación entre los dos personajes es decir hay dos personajes en la película principales y el resto de los elementos circulan alrededor de ellos pero solamente podemos decir que hay como dos personajes que son William Walker que es Marlon Brando y José Dolores y aquí tenéis un póster de la versión inglesa que presenta a Marlon Brando como el hombre que vende guerras otro hecho muy importante en la película es que Imada puede verse como una lección de historia es una película que concede una gran importancia al concepto de totalidad y que de alguna manera ejemplifica esta idea tan utilizada de la historia se repite dos veces de hecho veréis que tiene una estructura circular con dos llegadas dos salidas es decir es una película que que introduce la historia como uno de sus elementos de de análisis en la medida en que concede mucha importancia no solamente a la totalidad sino también a pensar en periodos de tiempo muy amplios y en la película concretamente en periodos de un siglo o de diez años y como veréis es que es una parte importante en la narración y al mismo tiempo que es una gran lección de historia es una película que que se convierte en una lección de economía brutal es decir muestra de una manera muy clara como los procesos de liberación coloniales son movidos por intereses económicos y en ese sentido es una película que de alguna manera representa el capital de y como vais a poder comprobar creo que es muy importante hacer relaciones con con el momento presente porque de alguna manera presenta presenta la relación de los estados nación con las fuerzas coloniales pero el componente económico como el elemento que de alguna manera sí que de alguna manera moviliza la política y moviliza la historia es decir en la en la película las grandes empresas azucareras prosperan estas sociedades se funden se fusionan entre ellas generan emporios todavía más poderosos que suplantan a los gobiernos y estas mismas empresas deciden hacerse cargo de las colonias directamente incidiendo directamente en la política y en los procesos de cambio de revolución de 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 las colonias en ese sentido el azúcar está presente todo el rato en la película no solamente con con la caña de azúcar sino también por ejemplo con con el ron que es un derivado de de la caña de azúcar y bueno está muy bien como Ponte Corvo utiliza el ron y el whisky como un elemento de de mediación entre entre los dos personajes me parece interesante esta la cuestión del azúcar casi como una metáfora también he utilizado ese ese término o ese 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 concepto en el título de esta conferencia porque el azúcar es dependiendo del proceso de de su refinado puede verse como o la manera puede verse como todo un proceso oculto de 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 explotación que no sé es invisible cuando tomamos el café cuando tomamos un té pero el caso del azúcar y por ejemplo el caso también del café pues en el capitalismo más avanzado pues es un son dos especias que tienen detrás como un componente de seducción pero al mismo tiempo de de bueno no voy a mencionar a a Nespresso o Starbucks pero son dos elementos muy muy asociados muy relacionados con con un capitalismo multinacional depredador y bueno pues hay diferentes documentales también que tratan sobre sobre esto especialmente sobre el café como decía queimada es una película que sirve como para ese es otro póster para dar forma o para representar el capital de una manera un poco como de una globalización casi incipiente veréis como en la película ya digo pueden establecerse muchos puntos de conexión con lo que hoy en día llamamos globalización y precisamente uno de los rasgos del capital es su carácter abstracto y esta es una película que que se caracteriza por por darle forma por presentar de una manera didáctica dar una forma al al proceso económico del del capital y del capitalismo en ese sentido la acción transcurre a mediados del siglo XIX de 1850 a 60 que es el momento en el que en el que Marx está está desarrollando sus teorías sobre sobre el capital porque un hecho importante es que el capital no permanece no permanece estable sino que está en constante movimiento en constante circularidad y la película ejemplifica bastante esta continua circularidad del capital y no como algo estático sino algo que está completamente en ebullición y también muestra la película como la política depende completamente de la economía es decir es algo que además nos es muy reciente o nos suena a todos tan actual en el cual las empresas globales controlan digamos la economía de los estados nación hay muchos todavía queda un ratito hay muchos muchos más elementos en la película por ejemplo y que analizaremos mañana o por ejemplo la relación entre los dos personajes que bueno tiene que ver con la relación entre el amo y el esclavo de hecho hay un libro de la teórica Susan Bookmorse que se titula Hegel en Haití que analiza o que bueno la gran novedad de este libro es que ella traza la teoría del amo y el esclavo de Hegel esbozada en el libro de la fenomenología del espíritu en el cual Susan Bookmorse identifica que Hegel tuvo acceso a diferentes noticias de la revolución de Haití y de alguna manera elaboró esa teoría que ejemplifica el funcionamiento de la dialéctica a partir de Haití y obviamente Marx cuando desarrolló su teoría sobre el proletariado y la burguesía pues obviamente se cogió de este concepto de la dialéctica hegeliana basado en la relación del amo y el esclavo y la película como veréis muestra muy claramente la relación de las clases sociales y la relación o del paso de la esclavitud al trabajo asalariado o al proletariado las contradicciones que ello conlleva etcétera hay una parte muy importante de la película que tiene que ver con el fuego y con 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 el fuego como metáfora de la guerra total es decir el fuego como una metáfora que además fue un elemento controvertido porque en ese momento Estados Unidos estaba librando la la guerra de Vietnam con el uso del napal y de alguna manera una película con un título como Born con el imperativo de quemar pues generó diferentes interpretaciones en su momento pero si es importante esta metáfora del fuego en lo que tiene en el título de doblez entre quemado y quemar entre queimado entre queimada y burn y como sabéis digamos el quemado o la técnica de la tierra quemada es algo que 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 se utiliza de vez en cuando y que muchas veces tiene la finalidad de utilizar el quemar o esta técnica como digo de la tierra quemada para después implantar el monocultivo y esto es un poco un elemento en la película que está muy presente y que es bastante vamos muy interesante ahí quería acabar con otro póster quería acabar con algunas imágenes no de Born no de queimada sino de otra película que mañana veremos que es de Werner Herzog es un documental del año 92 realizado después de la guerra del golfo que se llama Lesson of Darkness lección de de oscuridades que está rodado en diferentes en diferentes plantaciones en diferentes pozos petroleros en Kuwait y que muestra un escenario de ciencia ficción donde prácticamente el espectador es incapaz de reconocer ninguno de los planos de esta película como pertenecientes al planeta tierra es decir es un trabajo documental aquí que fue también en su momento muy 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 polémico porque de alguna manera estetizaba estos campos petroleros incendiados como si fueran sublimados como si fueran pinturas románticas del siglo XIX pero que de alguna manera bueno mañana lo trataremos pero que tiene que ver con bar con queimada y sin embargo en queimada hay otros muchos temas es decir es una película que no da que no da respiro que que hay que estar muy concentrado porque tiene otras muchas temáticas como pueden ser la revolución y el gobierno o por ejemplo como he dicho el paso de la esclavitud al trabajo asalariado el cambio de el cambio del modo de producción entre digamos un sistema de esclavitud o incluso feudalista al nacimiento de la clase proletaria la representación del otro y de la otra edad la representación de la esclavitud que bueno este año está bastante actualidad no solamente por la película de Tarantino Django desencadenado sino también por la inminente película de Steve McQueen doce años de esclavitud que se va a estrenar en breve es muy importante también fijarnos en la función del carnaval y del folclore y del baile en la revolución es una película que establece continuamente una dialéctica entre guerra y paz entre el saqueo de la naturaleza y de las reservas naturales y la explotación de la tierra y quizás para acabar convendría quizás también que nos fijáramos en los títulos de crédito que creo que son uno de los mejores títulos de crédito del cine con la banda sonora de Ennio Morricone porque de alguna manera en los títulos de crédito se ejemplifica muy bien esta idea de jugar con el género Ennio Morricone ya había hecho la banda sonora de la batalla de Argel pero como sabéis Ennio Morricone se dio a conocer a través de las películas Spaghetti Western de Sergio Leone y los títulos de crédito incorporan elementos relacionados con el Spaghetti Western o con la estética militar a través de la tipografía que es la tipografía stencil que es la tipografía la tipografía usada militarmente en la segunda guerra mundial y que luego ha sido apropiada o que fue apropiada por el cine político pero también por diferentes subculturas etc. Y también un elemento importante en los títulos de crédito es esa relación que establece entre fondo figura o entre una imagen líquida que va cambiando es decir es una película siempre que establece a partir de dos elementos dos personajes una relación que no es de oposición sino es mucho más compleja es dialéctica y los títulos de crédito ya nos muestran o nos dan un muestra un ejemplo de de lo que va a ser la película ¿no? Es siempre una película donde detrás de un elemento surge otro y a continuación surge otro etc. ¿no? un sistema de fundidos encadenados muy muy expresivo y muy muy artístico y luego también decir que es la película voy a acabar es la película menos conocida de Marlon Brando y es la película de la cual Marlon Brando dijo que había sido o que consideraba que era su mejor actuación nunca realizada en el cine entonces bueno yo creo que tanto un hecho como el otro el hecho de que sea la menos conocida Marlon Brando y el hecho de la gran interpretación creo que que se hace palpable en la propia en la propia película en el propio visionado de la película y nada más podemos ya pasar a verla y son las 8 menos 2-3 minutos y a ver si empezamos a en punto gracias aplausos aplausos